Gracias por ver el video En las calles de mi tierra En las calles de mi tierra En todo momento puedo ver Alma y talento cantando Cada día hasta el sol cae Esquinas, micros, calles y bares Relatan las historias en sus cantares Maravillas hecha a voz Cuentan que mi tierra Tiene son, amor, corazón, emoción Folclor, fútbol, pa' ya voy Quiero más, ay Es que hay, hay, tanto Sentimiento Hay, hay, tanto Allá afuera Sería la vida Aunque no pareciera Hay, hay, tanto Allá afuera Sería la vida Conocerlo entera Esquinas, micros, calles y bares Relatan las historias en sus cantares Maravillas hecha a voz Cuentan que mi tierra Tiene son, amor, corazón, emoción Folclor, fútbol, pa' ya voy Quiero más, ay Es que hay, hay